Ay, otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y traer Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en el despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más a mierda que tú hablas Te compré papel higiénico A quien puta te dijo que aún te lloro Ni que fueran moneditas de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien